A ver, a ver A votarito, bástame guayado Laira, laira, laira Préstame un poco de aliento pa' seguir viviendo mujer Dale más fuerza a mi pecho que no tiene nada, que no tiene nada Baja la luna y alombra la tierra de mi alma Pa' no acordarme más nunca de ti aunque te amara, de ti aunque te amara Préstame un poco de nube cargada de lluvia mujer Pa' regar mi alma desierta que perdió su sombra un amanecer Hoy volverás a tu vida será de tu barrio otra vez Yo me quedo sin el bello jardín de jardines que un día cultive Dile a tu consejera que muchas gracias Sé que me fue tan, pero de nada No fui a la dicha que te quería brindar Que la luna y alberta no se ha parado El mundo viene y no se extraño Tocale el cielo, no puede perdonar Siempre, siempre voy quedando en el camino Siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha Siempre, siempre hay cultivo y no hay cosecha Y ya no importa, no eres el nido mío Ya no importa, no eres el nido mío Un abrazo al sobrino Y José No se llaman que llene Hembra o macho Hembra Dios se la bendiga Y eso que dice ¡Ey! ¡Mi señor! Réstame un poco de brisa que oyente mi pena, mujer Ay, devuelve el sol a mi vida Que anda tropezando, que anda tropezando Me he sentido tan perdido que ya ni me acuerdo quién soy Pero moriré enseguida, si sigo esperando, si sigo esperando Réstame los angelitos que un día me cuidaron, mujer Que no ha dejado vencerme después de los golpes que el amor me ha dado Dudo que hiciste que este hombre tuviera ilusión de esta piel Yo mire siempre pa' arriba, mire cosas lindas, tú siempre pa' abajo Cuéntale a la princesa que tú veneras que yo te quise ser una reina Que se adoraba con todo el corazón ¡Sí, señor! Cuéntale a la princesa que era de sentimiento Hay que lo convirtiendo en la princesa que el amor me ha dado Y que lo convirtió en la princesa que el amor me ha dado Y que lo convirtió en la princesa que el amor me ha dado No importa, no era el nido mío Ya no importa, no era el nido de él ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias recordándoles esas canciones! Es esta noche de recordación ¡Muchas gracias!